Yo, Ana sabe que yo nunca he hecho nada malo en el tiempo que tengo trabajando ahí. Yo sí comete un error. Nunca hemos tenido problemas con nadie, le queríamos pedir perdón a Ana, porque no lo hicimos por mal, ni por hacerle daño a nadie. Su hijo que está preso. Yo estaba en Lía porque estaba pagando un abogado, porque después su hijo está preso. Saludos, ¿qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos. Una vez más a este es su canal de noticias, Cienfuego, a Fuego, Nate. Una trabajadora doméstica y su hermana fueron apresadas por el secuestro de una niña de cuatro años de edad que había sido reportada como rapada de un centro escolar. La niñera, quien estaba al cuidado de la pequeña en el residencial Las Dianas de Santiago, pretendía cobrar la suma de 300 mil pesos por la liberación de la infante. Tras el secuestro de la menor, fueron apresadas las nombradas Carolina Sánchez Peña y Fátima Sánchez Peña, quienes se mostraron arrepentidas de haber cometido el delito. La menor fue rescatada en una parada de autobuses y entregada a sus familiares. Carolina Sánchez alegó que su motivación para el secuestro fue la difícil situación económica que está enfrentando su familia debido a que su esposo está preso en un centro penitenciario de Puerto Plata. No sé cómo le están diciendo. Yo, Ana sabe que yo nunca he hecho nada malo en el tiempo que tengo trabajando ahí. Yo sí cometí un error. ¿Qué tiempo tenías tú trabajando con ella? Yo tenía unos cuantos meses trabajando con ella. ¿Fue que te programaron para eso? ¿Quién te programó para eso? ¿Tú tienes problemas económicos, algo así? Sí, donde nosotros vivimos nos estaban pidiendo la casa. ¿Y qué pasó entonces? Sí, día a día para pagar. Y yo estaba en Lía porque estaba pagando un abogado. Porque después su hijo está preso. ¿Y qué pasó entonces? Por eso... ¿Por eso fue que vino esta vuelta? Sí, pero yo te arrepentía porque... Dile a la mamá de la niña que te está viendo. ¿Qué tú tienes que decirle ahora mismo? Que estoy arrepentía y que yo creo que me dan una oportunidad. Ella sabe que yo tengo mis hijos, yo me arrepiento. ¿Cuántos hijos tú tienes? Dos. Y dependen de mí. ¿Qué edad tienen ellos? Uno tiene 15 y una 12. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Fátima Carolina Sáenz. No, lo mismo que ella, que no es como se están diciendo. Porque nunca hemos tenido problemas. ¿Qué usted ve ella? Nunca hemos tenido problemas con nadie. Le queríamos pedir perdón a Ana porque no lo hicimos por mal ni por hacerle daño a nadie. ¿Su hijo que está preso? Yo tengo problemas de salud ya. Porque en mi vida ya... ¿Qué edad tiene usted, señora? En cualquier momento me muero porque tengo problemas de corazón. Ok. ¿Cuál es el nombre suyo, señora? A ver que a veces comete uno. ¿Y tú qué tienes que decir con relación a esto? ¿Qué te impulsó a hacer esto a ti? ¿Qué te llevó a esto? Hay cosas que no van a ganar. ¿Quién te programó para esto? Nadie. Pero yo estoy arrepentida. ¿Qué tú le dirías a la madre de esa niña? ¿Qué le dirías? Estoy arrepentida, que me perdone. ¿Te arrepientes de esto? ¿Y usted, doña, qué le dirías? La Policía Nacional, mediante ardua labor de investigación por agentes policiales de DICRIN y de inteligencia, recuperaron una infante de cuatro años de edad, que su nombre se omite por razones legales, que había sido arrepentida supuestamente por su niñera y empleada doméstica de la residencia de dicha menor. La detenida es Fátima Carolina Sánchez Peña. Está en flagrante delito en momentos en que supuestamente se disponía a recibir la suma de 300 mil pesos que había solicitado por rescate de la misma. Ya Fátima está en poder del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Hemos entendido que hay otra dama vinculada. ¿Esa dama también fue apresada? Y fue conducida para fines de investigación y el caso está en poder del Ministerio Público para determinar su implicación en este hecho. ¿Y ustedes qué opinan de esta historia? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, Cienfuego a Fuego.net, con las mejores informaciones. No sé cómo le están diciendo. Yo, Ana sabe que yo nunca he hecho nada malo en el tiempo que tengo trabajando ahí. Yo sí cometí un error. ¿Qué tiempo tenías tú trabajando con ella? Ella y yo tenía unos cuantos meses trabajando con ella. ¿Fue que te programaron para eso? ¿Quién te programó para eso? ¿Tú tienes problemas económicos, algo así? Sí, nosotros mismos nos estaban pidiendo la casa. ¿Y qué pasó entonces ahí? Día a día para pagar y yo estaba en lía porque estaba pagando un abogado. Porque después subió una presa. ¿Y qué pasó entonces? ¿Y por eso? ¿Por eso fue que vino esta vuelta? Sí, pero yo te arrepentía. Dile a la mamá de la niña que te está viendo, ¿qué tú tienes que decirle ahora mismo? Que te arrepentía y que yo creo que me dan una oportunidad. Ella sabe que yo tengo mis hijos, yo me arrepiento. ¿Cuántos hijos tú tienes? Dos y dependen de mí. ¿Qué edad tienen ellos? Uno tiene 15 y una 12. ¿Cuál es tu nombre? Fátima Carolina Sánchez. Lo mismo que ella, que no es como se están diciendo. ¿Qué es usted de ella? Nunca hemos tenido problemas con nadie, le queríamos pedir perdón a Ana, porque no lo hicimos por mal, ni por hacerle daño a nadie. ¿Su hijo que está preso? Sí. Yo tengo problemas de salud, ya yo, porque en mi vida ya, en cualquier momento me muero, porque tengo problemas de corazón. ¿Cuál es el número suyo, señora? ¿Cuál es el número suyo, señora? El número de cabeza se comete uno. ¿Y tú qué tienes que decir con relación a esto? Yo sí cometí un error. ¿Qué tiempo duraste? ¿Quién tenías tú trabajando con ella? Ella y yo tenía unos cuantos meses trabajando con ella. ¿Fue que te programaron para eso? ¿Quién te programó para eso? ¿Tú tienes problemas económicos, algo así? Sí, donde nosotros vivimos nos estábamos pidiendo la casa. ¿Y qué pasó entonces de ahí? Sí, día a día para pagar y yo estaba en Lía porque estaba pagando un abogado, porque después el mío está preso. ¿Y qué pasó entonces? ¿Y por eso? ¿Por eso fue que vino esta vuelta? Sí, pero yo te arrepentía. Dile a la mamá de la niña que te está viendo, ¿qué tú tienes que decirle ahora mismo? Que te arrepentía y que yo creo que me dan una oportunidad. Ella sabe que yo tengo mis hijos, yo me arrepiento. ¿Cuántos hijos tú tienes? Dos. Y dependen de mí. ¿Qué edad tienen ellos? Uno tiene 15 y uno 12. Ok, ¿cuál es tu nombre? Fátima Carolina Sánchez. Bueno, lo mismo que ella, que no es como se están diciendo. ¿Usted qué es ella? Porque nunca hemos tenido problemas. ¿Qué es ella? Nunca hemos tenido problemas con nadie, ni queríamos pedir perdón a Ana, porque no lo hicimos por mal, ni por hacerle daño a nadie. ¿Su hijo que está preso? Uh-huh. Ok. Yo tengo problemas de salud ya, yo, porque dicen mi vida ya. ¿Qué edad tiene usted señora? En cualquier momento me muero porque tengo problemas de corazón. Ok, ¿cuál es el nombre suyo señora? Ahora.